No encuentro mi caja donde están todas mis tintas de colores y mis tintas Winsor & Newton No sé dónde las puse cuando desempaqué, no tengo que volver a buscarlas Pero tengo esta que se rompió de abajo y por eso la puse con esta cosa de plástico Vamos a ver si no está completamente, sé que si todavía sirve No me pone a abrir, voy a intentar con las piezas Pero bueno, les quería enseñar que tengo aquí esta foto de una rama con dos duraznos acomodada toda estéticamente Y pensé, o sea, mi reto va a ser hacerla directamente en tinta sin sketch ni nada Y quiero hacer una mano agarrando la tal vez debería hacer un sketch para eso Pero pues voy a tomarme una foto de la mano así Y vamos a intentar hacer una mano agarrándola y eso Y que sea un sketch corto como lo que estoy haciendo de reto Y va a ser mi primer sketch como en tinta de verdad Todo lo he hecho en el iPad porque he estado trabajando en el iPad y ha sido más fácil Y así, pero saber qué tal puede ser un gran fracaso pero va a servir para practicar y aprender Y listo, le tomé una foto a mi mano, creo que se refleja la ventana en mi pantalla súper sucia Pero bueno, les quería enseñar también que voy a usar este pincel que va a ser aún más reto Es un pincel número cero de Cotman de Windsor de Newton Pero lo compré porque estaba muy largo y nunca he tenido un pincel, nunca he usado pinceles tan largos Y pensé, está bueno, vamos a practicar más reto, más dificultad ¡Está bonita, pero! ¡Oops, caminando! ¡Ok! Tengo esta tabla de Pinterest donde hay puras plantas y flores y frutas que guardo para tener esta referencia de dibujo Y ya que hice la mano muy arriba y arruiné mi plan inicial Estoy pensando usar otra cosa, por ejemplo un cacho de esto Como un cacho de esta planta para que esté como más del lado y hacia abajo Entonces esta va a ser mi nueva referencia ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, llevo poquito más de una semana y sí me ha costado trabajo, en especial el ejercicio como siempre. Pero... Ay, no quiero manchar esto. Pero bueno, pienso que algo que he aprendido mucho de los retos es que es súper fácil entrar en la mentalidad de... Como sentirlo como si fuera una tarea, como si alguien te lo hubiera impuesto. Casi como cuando estás en la escuela, que te da flojera y quieres... O bueno, no sé, igual ustedes eran súper buenos alumnos y nunca sintieron eso. Pero hay como un fenómeno que ocurre cuando te sientes obligado a hacer algo. Como cuando estás en la escuela, que te dejan tareas y que casi, casi quieres ver cómo zafarte o hacer lo mínimo indispensable. En especial, siento que aquí en México existe mucho esa... Como casi estás orgulloso de hacer lo menos indispensable para poder o pasar la clase o que nadie te diga nada. Y sentir medio que cumpliste, pero que un poco que les viste la cara. Y que no te hicieron esfuerzo demasiado y no era como una cosa así de... Bueno, ya lo hice y ya. Y no le das más tiempo del que necesitas, ni te da como flojera hacerlo bien. Y lo haces como un poquito obligado y de mala gana. Siento que a veces con lo de los retos como... Se puede sentir un poco así, como una obligación. Al menos a mí me pasa que es como... Tengo que hacer esto y entonces... Como que lo hago ya nada más para quitar lo del camino y decir que hice el día. Y hay días donde no me pasa eso, pero hay días donde sí. Bueno, los días donde siento que no se me antoja, por ejemplo, hacer ejercicio. Digo así como... Bueno, ya lo voy a hacer y... Pero casi como sin echarle ganas y solo para decir que lo hice. Y pienso... Es absurdo porque yo misma me puse el reto y es algo que quiero hacer. O por ejemplo, con Inktober es algo más absurdo. Porque dices... O sea, esto lo estoy disfrutando muchísimo. Amo dibujar, disfruto muchísimo pintar. Pero puedo entrar fácil en esa mentalidad de... Es algo que tengo que hacer. Y es algo que me he intentado quitar en mi edad adulta. Como quitarme la sensación de que las cosas que tengo que hacer... Hacerlas como... Sin entusiasmo. O como nada más para quitarlas del camino. O rápido. Me he vuelto muy consciente en... Que por ejemplo, hasta lavar los platos lo quiero hacer bien. Y hacerlo... Pues no sé. Tomarme mi tiempo y no hacerlo de mala gana nunca. Obviamente no lo... Es algo que... Que no hago perfecto. Y muchas veces vuelvo a caer como en esas tendencias. Pero siento que a la única persona que perjudica es a mí. Y no tiene ningún sentido. Y es algo que... Que admiraba mucho de mis maestras de japonés. Que a todo lo que hacían le echaban muchas ganas. Por ejemplo, si tenían que hacerse un lunch. Lo hacían súper bonito. Y lo presentaban. Y decían... Es que... El chiste es que se te antoja. Y es la comida para ti. O sea, nunca... Me decían... Nunca metas... Tu... Lunch... Porque yo a veces llevaba mi lunch en una bolsa de plástico. Adentro de mis stoppers adentro de una bolsa de plástico. Me decían... Nunca metas tu comida en la misma bolsa donde vas a meter la basura. Y me regaló un pañuelo para envolverla bonita. Y como que te den ganas de comerte tu lunch y de hacer las cosas bien. Y como cómo limpian su casa. Igual ahora que veo muchos vlogs coreanos. Como cómo se toman el tiempo literal desde aspirar. Hasta... No sé. Todas las cosas pequeñas que todos hacemos y que tienes que hacer. Como que... Disfruto mucho ver vlogs donde lo hacen bien. Y donde se ve que no están sufriendo las tareas cotidianas. Que... Ok. Tal vez no es lo que más disfrutan hacer en el mundo. Pero lo hacen bien porque es para limpiar su casa. Para ellos estar bien. Y no hacer todo como... Con... Con prisa y rápido y nada más para... Quitar el camino. Y... Y sí. Muchas veces no tienes tiempo. De hacer todo con calma y con paciencia. Pero sí lo puedes hacer... Como con una mejor actitud. Siento que eso es algo que... He cambiado muchísimo de cuando era joven. Cuando era joven era... O sea... Hacía muchísimas cosas solo porque las tenía que hacer. Y como que no las... No las disfrutaba. Tampoco diría que las sufría. Pero es como... Igual las vas a hacer. Y muchas veces es por algo que tú quieres. Y a veces es algo que hasta disfrutas. Pero si lo metes en el cajón de... Es algo que tengo que acabar. No sé. Siento que a veces arruina... Como percibes lo que estás haciendo. Y si tienes la actitud contraria... Puedes disfrutar la misma tarea. No sé si... Ya... Es como mi visión filosófica de... De hacer retos. Pero... Siento que me ha ayudado a sufrir menos... Las cosas que tengo que hacer. O sea... Como un poco... Hacer conciencia de que todas las cosas que tengo que hacer... Sea un poco como... No es algo malo. Igual... Me encanta la visión que veo mucho en TikTok... De la generación Z de... Que adulting doesn't suck. O sea... Como que es... Los millennials tienen mucho este humor... De que adulting apesta. Y adulting está difícil. O sea... Hacer cosas de adulto... No siempre está padre. Pero está increíble ser adulto. O sea... A mí me encanta como... Yo poder decidir mis cosas. Y tener mi propia casa. O sea... Bueno... No tengo mi propia casa como de propiedad. Pero... Como de yo decidir... Cómo va a ir mi espacio. Y no tener que ir a la escuela y eso. Y... Siento que... La actitud que tienes hacia las cosas... Que tienes que hacer... Para vivir en la sociedad y en la vida... Y tus responsabilidades... Puedes cambiar muchísimo la actitud... Y sentirte mejor... De todo lo que haces. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Y disfruto más las cosas. Y la vida en general. Y... No sé... A ustedes les hace sentido... De lo que estoy diciendo... O piensan que... Tal vez es obvio... Y es algo que... Yo me tardé en darme cuenta. O tal vez no están de acuerdo. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Y pues... Ya. Porque ya se... Ya me... Voy a pasar el tiempo. Entonces lo voy a firmar. ¿No saben qué difícil... Usar este pincel... Cuando estás acostumbrado a usar pinceles... Más cortos. O sea... Está increíble. La verdad es que... Quiero practicar más con él. Porque... Te da unas líneas preciosas. Pero... Si estás acostumbrado a usar pinceles más cortos... Luego te sorprenden. Me gusta... Cómo se ven estas hojas largas. Entonces voy a alargar algunas. Pero sí. Bueno... El chico es que sean sencillos. Entonces... Así quedó. Estamos como a 19 grados centígrados. Y... Ya saben que siempre me pongo mi... Como overall vestido... De monkey. Que... Compré de segundo mano en Suecia. Ah, bueno, no. Lo intercambié. Ni siquiera lo compré. Y también... Esta también es de segunda mano. Creo que también la conseguí allá. O aquí. Creo que aquí. Y no la quería una chica. Y se la cambié por otra cosa. Pero bueno. Me gusta mucho. Se siente como sedosa. Es muy larga. Y tiene estos buconcitos como pseudo-care. Pero... Es larga. Pero abajo de esto no se va a ver. Y unas mallas. Y todavía no sé si me voy a poner zapatos negros. O mis botas. O qué me voy a poner abajo. Pero pensé que esto estaba bien. Porque está haciendo frío. Y... Por si acaso me voy a llevar mi chamarra negra. Y voy a ir ahorita a recoger mi ropa de la lavandería. Y a trabajar un café. Que ya saben que me gusta mucho. Pero... Les quería... Enseñar como un poco del proceso. De cómo... Escojo mis outfits. Normalmente escojo una cosa. Entonces pensé... Que quería ponerme este. Pero como está haciendo frío. No quería tener las piernas descubiertas. Y que... En mi board de pintarias. Normalmente hay muchas cosas con capas. Entonces pensé... Como que este... Con este detallito se iba a ver bien. Y... Me gusta mucho la combinación de blanco con este naranja. Y yo creo que... Bueno y además es como un crema. Ni siquiera es tan tan blanco. Pero ahorita se los enseño puesto. Siempre hay una caja en mi piso. Porque a los datos les gusta jugar con las cajas. ¿Verdad? Y este es... Mi outfit. Estoy muy contenta, Canel. Y me dijo que estaba muy bonito mi outfit. Me hizo la noche. Este... Pero sí, estuvo súper cómoda. Un poco de frío al final. Pero... No me hubiera dado frío si no me hubiera pasado a llover. Estoy muy contenta, Canel. Yo creo que lo voy a volver a usar. No en este mes porque tienen que ser outfits diferentes. Pero más adelante. Y mañana les enseño bien mis uñas en el sol. Es la... La primera vez que me las hago como en un lugar. Y estaba pasando y lo vi. Y decidí entrar a hacer unas uñas. Y me encanta cómo se siente con... Uy, como el aceitito que te ponen al final. ¿Y qué más? Ah, sí, pues... Siento que esta semana no he podido enseñar nada de lo que estoy pintando. Porque son encargos. Que no puedo enseñar todavía. Y estoy luchando conmigo misma. Debatiéndome si pedir pizza o no. Tengo un cupón. Y... Me siento muy tentada a usarlo. Y también tengo un cupón. Los cupones son muy engañosos. Porque... O sea... Es que no quiero preparar a enseñar. Y tengo un cupón en Uber Eats. Y un cupón en las pizzas. Entonces... Ay, se me antoja muchísimo. Tengo muchísima... Girl, don't do it. It's not what... I already did it. I already did it. Estoy envolviendo un regalo para una amiga. Que hoy es su cumpleaños. Y la voy a ir a ver. Y... O sea... Genuinamente me da tanta felicidad envolver regalos y dar regalos. Es como de mis actividades favoritas. Y tengo... Algunas... Como bolsas y cosas que guardo. Y tengo esta que es como súper dorada. No sé si va a caber. Pero... Está como... Chistosa, bonita, corriente. Y siento que siempre en los regalos está bien que haya un poco de quiche. Entonces... Así cabe. Entonces la voy a guardar así. Tal vez le pongo otro papel dobladito acá y le voy a escribir aquí su notita de feliz cumpleaños. Así es como... Le voy a dar su regalo. ¿Lo bien? ¿Les gusta? ¿Qué opinan? 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 Y ya está. 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 Y ya está.